Suscríbete a YouTube Félix Unator Corremos a la mesa, las sillas y bailamos Esta es la música que te invita a bailar a zapatear Alegría, alegría, alegría A prepararse los paisanos Mientras su china la acompaña Porque los rales estamos tocando Chamameno Bacana ¡Arriba el zapacay! ¡Hizo! ¡Arriba esa alegría! Ahora la gente de Pedrao, la gente de mi querido Paragel Pollo La familia Vallejo, ahí saludamos Adiós Parque Cadena Ahora la gente de Porucuchá La familia Lungue ¡A la gente de Paso de la Patria! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vale el zapateo, sí señor! ¡Hay que gastar esa suela! ¡Vamos la gente! ¡San Luis del Palmar, arriba! ¡Seis secciones de San Luis del Palmar, arriba! ¡A la gente de San Callejano! ¡Gente Riachuelo! ¡Vamos la gente de Brincon Roa! ¡Vamos la gente de Brincon Roa! ¡Vamos Rosita! ¡A la Alberto y compañía! ¡Muérdenme! ¡Opa! ¡Muérdenme! ¡Muérdenme a cantar, sí señor! ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días amor! ¡Vamos la gente de Quintana! Para la gente San Cosme Y como dice Buenos días, amor Buenos días ¿Cómo está el corazón? Contento y feliz Que se dice que estás ¿Cómo estás en el mío? Buenos días, amor Amor, roca alegre Doy mil gracias a Dios Por tener tan camino ¿Qué dice, qué dice, qué dice? Buenos días, amor Para el grupo de WhatsApp Que feliz soy por ti Muchas gracias, mi cielo Si algún día sufrí Si algún día sufrí Si algún día lloré Si algún día lloré Ahora ya ni me acuerdo Y te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Si esto ya lo sabe Dios Que lo sepa Que lo sepa el mundo entero Y te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Ahora, gente, general San Martín Chaco Y esos gritos que me aturden Cuando sale de mi pecho La gente plaza Buenos días, amor Sigue, 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 sigue sonando reales Para los camarógrafos aquí La gente del sonido Arriba Y dice, que dice, que dice, que dice Sigue la fiesta, sigue la fiesta Y dice, que 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 dice de seguir, ayer me dijo mi prima, que por el culo te vio, en brazo de otro guainito y esos cuentitos no me gustó. Trátame con amor, yo quiero vivir en paz, si es que tú me traicionas también te puedo traicionar. Si es que tú me traicionas también te puedo traicionar yo. Si es que tú me traicionas también te puedo traicionar yo. Para Miguelito y Marisa, ahora la gente de San Cosme arriba, para la gente del barrio Cervantes. ¡Otra vuelta! ¡Arriba el barrio Chichero! ¡Sepantele! ¡Fuera! 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 Y el que lo sobre lo canta Y Marisol, por dónde estás Y Marisol, te quiero ver Y Marisol, no puedo andar Y Marisol, yo siento amor Marisol, por dónde estás Y Marisol, te quiero ver Y Marisol, no puedo andar Y Marisol, yo siento amor ¡Ay, Marisol! ¿Qué pasó? ¿Dónde te fuiste, Che Guayna? ¡Otra vuelta! Sigue la alegría Y a aquellas ingrandas Le cantamos en tiempo de enganchado Y le decimos ¡No volveré! Cuando viejo me cuente de ti Cuando quiera que yo esté contigo Vaya jamás recuerdo de mí Y de nada más amor y conmigo Te lo juro que no volveré Y no volveré Me haga pedazo la vida Sí, señor Una vez con locura te amé Y cantando las manos Vaya hasta despedida No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No volveré No volveré No pararé Hasta ver que mi llanta ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo Donde yo tu recuerdo daré ¡Ay, qué gasto en esa suerte! Un arroyo autista Con una estira ¡Vamos! La familia López Del barrio Ponce Para mi amigo El zurrito Leiva Y nos va ¡A la gente el barrio La Vizcacha! Y nos vamos ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Oh! ¡Qué lentecito! ¡Apá, dale! Abrazo, abrazo, abrazo para todos Y así nos despedimos ¡Reales!